Inicia con toda la actitud este jueves 2 de agosto conociendo lo que el mundo astral tiene para, por cortesía de Moni Vidente, la astróloga más popular de México. Para este día, Moni Vidente explicó, el destino económico de los 12 astros. Aries no es el momento para que te propongas grandes logros. Lo ideal es que procures ir resolviendo cuestiones pendientes. Los reclamos de tu pareja y la sensación de inseguridad te obligarán a tener un cambio de actitud para evitar mayores problemas en el mediano plazo. Tauro, las nuevas ideas se manifestarán en tu mente de forma confusa. Trata de ordenar los pensamientos que puedas ir hacia adelante. Es momento de un cambio en tu vida, puedes comenzar por renovar tu guardarropa o, cambiar tu peinado y esto podrá aumentar tu autoestima. Géminis algunos temas personales se impondrán en tu camino, a lo largo de este día, no mires para otro lado, pues será el momento de asumir responsabilidades. No trates de analizar tanto los sentimientos y mejor comienza a expresarlos desde el corazón, te ayudará a acercarte a los tuyos. Cáncer será el momento ideal de buscar caminos alternativos hacia el cumplimiento de tus metas y de esta manera lograrás todos los objetivos que te has planteado. El compromiso y la confianza, en tu trabajo derribarán obstáculos que parecían imposibles y facilitarán el desarrollo de tus proyectos. Leo no trates, de imponer tus opiniones ante los demás o de lo contrario, esa postura te hará perder contacto con, la gente de tu alrededor. Por más que no te guste hoy será importante que pongas en orden, algunos documentos y papeles que habías dejado olvidados. Virgo la presencia de Venus en tu signo te concederá, grandes satisfacciones en la intimidad o en su caso, la llegada de esa media naranja que tanto has buscado. No es el momento ideal para iniciar proyectos con personas desconocidas o de lo contrario podrías sufrir imprevistos económicos. Libra las ilusiones que tienes sobre diversas circunstancias o conducirán a lugares mejores que la propia realidad. Elige todas esas cosas que despiertan tu entusiasmo y vitalidad. Permite que tus sentimientos se manifiesten sin dudas ni temores, de esta forma podrás alcanzar la comprensión que tanto buscas en el amor. Escorpión 1, postura dinámica te ayudará a conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria. En tu vida, es momento de crecer. Evita que los telos y los comentarios malintencionados te hagan ver fantasmas inexistentes, no le prestes atención a eso y aplica la frase de oídos sordos. Sagitario no olvides que en la medida en que dejes de imponer tus criterios como únicos en cualquier aspecto en tu vida, estarás mucho más cerca de tener mejores relaciones con tu entorno. Después de varios meses de arduo trabajo es momento de comenzar a buscar en otro lado, pues comienzas a sentirte estancado. Capricornio tu dinamismo y energía serán muy importantes para cumplir con todas tus obligaciones a lo largo de este día. Realiza aquellos proyectos que tenías postergados. Deja de lado ciertas asperezas que tenías en el pasado y disfruta esta etapa de entendimiento y madurez con tus seres queridos. Acuario tendrás que empezar a agudizar tu ingenio para poder esquivar todos los obstáculos que irán surgiendo durante este día. Tranquilo, saldrás de todo eso. Deja a un lado todos tus caprichos, pues esto podría poner en riesgo tu relación amorosa o peor aún, tu lugar de trabajo. Aprende a escuchar y comprender. Pistis hoy se adelantarán algunos hechos que tenías planeados para la próxima semana. Esto se debe porque la luna está en tu signo y esto te permitirá tomar decisiones acertadas. Es el momento ideal de cambiar tu perspectiva para el futuro. Deja de lado todo aquello que fue aprendizaje y comienza a buscar nuevas experiencias. Con información de Money Vidente y el gráfico foto obtenida por Money Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios forwarded by Facebook. Comenta.